para nosotros. Es una amenaza que se siente sobre todo a este cuerpo legislativo. Por eso, señor Presidente, con su venia, yo quisiera leer un breve párrafo del comunicado que la mañana de hoy ha emitido la Unión Interparlamentaria Mundial y que debo destacar que ha sido remitida sin excepción a todos los parlamentos del mundo, a todos los parlamentarios que son miembros permanentes de la Unión y a todos los despachos parlamentarios registrados en la base de datos de la Unión Interparlamentaria Mundial. De tal manera que podemos decir que son miles de miles los diputados, los senadores, los parlamentarios, los atletistas del planeta que hoy saben que la Unión Interparlamentaria Mundial reconoce exclusivamente a la Asamblea Nacional, a esta Asamblea Nacional como único ente legislativo. Con su venia, señor Presidente, leo un breve párrafo del comunicado. Gracias, señor Presidente. Dice textualmente, la Asamblea Nacional es la única instancia facultada para emitir una decisión de esa naturaleza, refiriéndose al allanamiento de la inmunidad parlamentaria. En este sentido, la Unión Interparlamentaria ha sido llamado firme al gobierno de Venezuela a respetar el orden constitucional de ese país y en ese contexto, el principio de separación de poderes, la institución del fuero parlamentario y los derechos humanos, incluida la libertad de expresión y el...